¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ...el trote, una manera como la fruta, como la inflexión, la pausa, la elasticidad de cada uno de sus reinos. Algo que tiene a su favor y con el cual gana un altísimo contagio, es la facilidad que tiene para galopar esta potencia. Lo que se llama uno vocación allí en esos cambios y de la manera como ella hace un galope reposado, demuestra que trae el galope en sus penas. Para ella, con mucho gusto en la cinta azul del primer lugar en esta categoría. Número 6, por favor. En este ejemplar encontramos un muy buen desarrollo, un tamaño y un impacto visual que causa por su contextura y por la fuerza que imprime a cada una de sus pisadas. En el inicio, con la participación en esta lengua, se aceleraba un poco, por eso se llamó a repetir el paso a través de la pista de resonancia. Pues ella debe realizar ese paso con la misma pausa con la que hacen los libros en la prueba de coche. Ya eso quedó entendido, se corrigió y es una yegua en la que se le abona fortaleza, decisión en la pisada y el balance de su presentación. Para que nosotros le demos la cinta ropa del segundo lugar. La lengua moda. La renta de la mía, abuelo materno senador, creador Jaime Alberto Vélez, propietario del creador La Susana, el creador y la acción llamó a Fabio Castaño. En el segundo lugar, la cinta ropa del barco número 6, quinta la de Villa Marcela, la hija del hermano Zoe de Villa Milena en la Venturera de la Madura. Abuelo materno, el creador José Raúl Tito Vélez, propietario del creador de Villa Marcela, en la mesa de los santos, departamento de Santander y su montelado Pedro Ilicano Montoya. Por segundo lugar, número 4, independencia de Doña Juana, la hija de Vida, la cinta sorpresa de Doña Juana. Abuelo materno, el creador de Santander, el creador de Villanueva, la propietaria Carmen Elidia Torrado, el creador de Villacarro, el cómputo de Santander y su montelado Santiago Ilicano. Cuarto lugar, la la fanática de Villa Isabela, la hija de Diego Ricardo y la valiente María Candela de Tocobá. Abuelo materno, el creador y propietario Carlos Fernando Yacarmán, el creador de Villa Isabela Barranquilla, y su montador José Luis Nubo, y cerramos el marcador con la cinta blanca de quinto lugar. Para Boxaela de la Seida, la hija de Constante de la Luisa, en el fútbol de Villanueva. Gracias. 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 Gracias.